Hola, bienvenidos a otro tutorial de Celery Girl Fashion. En el día de hoy vamos a compartir un tema acerca de corte y costura. Vamos a estar enseñándoles cómo hacer este lindo vestidito de la colección Alisa. Ya les he dicho en otras oportunidades que estamos haciendo una colección para una niña de un año y este vestido es el que vamos a enseñarles cómo cortarlo, cómo coserlo. Vamos a mostrarles perfectamente bien cómo es el diseño. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es ajustar el patrón, el patrón básico. Recuerden que siempre vamos a trabajar sobre la base del patrón. Como es una, la parte de arriba del vestidito es una blusa que no lleva hombros, sino que es con unas bandas, unos tirantes que anudan en la parte del hombro. Vamos a ajustarlo primero que todo. Como es una blusa de tirantes, vamos a sacarle un poquito de la sisa, tanto adelante como atrás. Vamos a hacerle una entrada y vamos a bajarle el escote. Vamos a bajarle el escote aproximadamente 4 centímetros. Atrás vamos a bajarle más porque recuerden que aquí lo tiene un poco más alto. Vamos a bajarle 5. Hacemos una línea recta aquí, tanto adelante como atrás y entonces vamos a entrar aquí un poquito. Le podemos entrar a una niña de un año, vamos a entrarle un centímetro y medio aquí a la parte de la sisa. Hacerlo un poquito más descotadito. De igual forma aquí en la parte de atrás un centímetro y medio. Recortamos todo el sobrante después de haberle hecho el ajuste al patrón. Y ya aquí tenemos la parte trasera y la parte delantera. La parte delantera es hay que poner la tela doble. Recuerden, la parte delantera le vamos a poner la tela doble y aquí va a tener un margen de tela de un centímetro y medio, dos centímetros para lo que es el... la botonadura. Aquí arriba entonces, acá al lado de la sisa irían lo que es los tir... aquí irían los tirantes de la lusa a ambos lados. Por delante y por detrás. Al lado derecho, al lado izquierdo, por delante y por detrás. Serían cuatro tiras para hacer los tirantes. Entonces, aquí tenemos... aquí tenemos la blusa. Ya yo tengo recortadas las dos partes. Aquí está el molde delantero. Tengo cortadas las dos partes, la tela de arriba del vestido y el forro. Si ven un poquito más de margen o de costura en la tela del forro, no necesariamente tiene que ser aquí. Yo lo hice así porque esta tela se deshilacha un poco y no quiero que con la manipulación pues vaya a perder un poquito de la costura y entonces ya después yo lo emparejo. Primero, primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes vieron, el vestido lleva una incrustación delante que sería... que es el nombre de la niña. Así. Lo primero que vamos a hacer, antes de ponerme el forro, antes de hacer cualquier cosa. Ya yo tengo aquí listo. Ya yo le pegué la frisilina, la frisilina, la frisilina detrás, a las letras. Lo que me quedaría por hacer ahora aquí adelante, es organizar las letras. Ya yo tengo una reglita pequeña aquí para medirla. para que me quede parejita, a la misma altura. Ya ven. Entonces ahora yo me quedaría medir que me quede a la misma distancia. De aquí que de acá las voy a medir bien con la regla, marcar bien todas y con mucho cuidado para que no se me marque mucho el vestido lo voy a hacer con con una pluma de agua, un lápiz bien clarito que no se note mucho. Lo voy a organizar, lo voy a hacer la incrustación en la máquina con un zig zag. Y entonces ya después que tenga hecho esto, después que tenga aquí el nombre, que ya tenga todo el nombre cosido con el zig zag, paso a poner las bandas, los tirantes. Los tirantes del vestido, que aquí están cortados. Esto puede ser al ancho que ustedes quieran. Aquí. Son cuatro. Yo le, aquí tienen una, estos tienen un ancho de ocho centímetros. Los doblarían de esta forma, los doblaría así. Y cosería así. De esta forma. Yo los coso aquí, para que después lo voltean. Lo coso aquí. Coso aquí. Las dos partes de atrás igual con las dos partes de atrás. De esta forma. O sea, de esta forma que así. Vamos a cortar el, el, la banda esta. Estas tiras que las tengo ya cortadas para el, vamos a quitar un poco de, de cosas de acá. O sea, que ya sería de esta forma. Aquí pondría las otras tiras ya cosidas y volteadas. O sea, yo las voy a coser por todo este borde. Por todo el borde este de aquí. Dale a una costura recta. Lo volteo y lo, y lo, y lo coso acá. Dejando un margen. Hay que dejar un pequeño margen aquí. O sea, cuando yo cosa que ya esté volteado. Dejo un margen. Aquí. Aquí. Para cuando haga la costura de la boca manga, pues, no me muerda el, lo que es la cinta de la, 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 el borde de la, el borde de la, el borde de tirantes. O sea, que ya serían así los cuatro tirantes. Yo los voy a, a, a pegar, los voy a voltear. Y ya después se los muestro como es que yo le pongo entonces el foro. Primero que tenemos ya el, el nombre de Alisa. O sea, las, las incrustaciones. Ya la, le hicimos el zigzag por la orilla. Recuerden que cuando vayan a hacer este trabajo tienen que fijarla bien con alfileres, las, las letras, el dibujo que tengan hecho. Tenemos los, los tirantes. Ya tenemos los tirantes volteados y planchados. Este no lo he volteado porque quiero que vean como lo, como lo voy a hacer. Ya seguramente saben, pero de todas formas se auxilian aquí con la, con las uñas primeramente para introducirle. Aquí así. Lo hacen con el dedo primeramente para que no se vaya a, 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 a dañar lo que es la tela. En este caso lo estoy haciendo con un lápiz porque es ancho. Es, es, es bien ancho el tirante este entonces. Pues puede hacerlo con un lápiz. Recuerden que si tienen algún objeto, algo fino, pero que a la vez termine el romo con una punta bolita. Pues eso sería muy bueno. Hay veces que necesitamos, a ver, por ejemplo, en este caso, llegar hasta los extremos. Necesitamos algo finito. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Algo que tenga una punta fina. Un objeto. Ya aquí tenemos. Una vez con mucho cuidado lo van llevando hasta la misma punta. Y ya después entonces lo planchan todo. Yo le hice un zigzag para que no se me deshilachara mucho. Entonces ya que vamos a hacer ahora, pues ahora lo que vamos a hacer es pegar los tirantes, pegar los tirantes de esta forma, así. Los cuatro, de esta forma. Con las costuras para afuera. Dejando un pequeño margen aquí, como de aproximadamente un centímetro a nivel de la, del contorno de la boca manga. Para no morderlo aquí a la hora de coser. Ponemos este aquí. Ponemos este aquí así. Y tenemos aquí La parte De, la parte de atrás De igual forma. Por la parte derecha Hacemos igual aquí Cosemos aquí Y cosemos aquí. Y siempre aseguren bien estos tirantes Una costurita bien reforzada aquí. Puede ser una costurita doble Y con el mismo margen. Ya después que esté esto Eh, cosido primeramente los tirantes Pasamos a, a ponerle el forro De, de, de lo que es la blusa. Aquí está El forro de la, el forro de la, de la blusa Cosemos el forro de la blusa De esta forma A todo Todo el contorno Todo el contorno Excepto El costado Y el extremo donde va fijada la saia Donde se vamos a coser la saia O sea, vamos a coser Toda la boca manga Aquí La parte de arriba Donde, donde está el tirante Y la otra boca manga Volteamos y le hacemos Una costurita de refuerzo Yo, eh, sería bueno Que le hicieran esta primera Y que después voltearan Y le hicieran por el borde La costura de, de refuerzo Vamos a hacerlo todo Y les explico Continúo explicando Entonces ya casi que tenemos Armada la blusita Aquí Tienen la parte de adelante De la blusa Como ustedes ven Como les dije Vamos a voltear por acá Por el revés Para que vean Cosimos los tirantes Entre el forro Como les explique ahorita Entre el forro y la blusa Hicimos una costura Hicimos una costura por todo El contorno de la boca manga De la parte de adelante Y la parte de arriba Del escolo Cosimos Aquí Le hicimos una pequeña costura Por la parte de adentro Para sentarla Para que tenga caída El forro Y aquí tenemos Los tirantes Con la blusa Con la parte de adelante De la blusa Y de igual forma Hicimos con la parte de atrás Lo mismo Unimos el costado Igual que lo hacemos Con Con todos los vestidos Los vestidos Que llevan su hombro De igual forma O sea Que venimos aquí A la línea media De la costura Alfileteamos O irvanamos Para que nos quede parejo De igual forma Y hacemos la costura Entonces ya tenemos Terminada la blusa Del vestidito Miren como ha quedado Recuerden que le dijimos Que le habíamos puesto Un forro En toda la parte De adentro Miren las costuras Que pulida Quedó todo Aquí le hicimos La costurita Por dentro En la parte del forro Le hicimos Esta pequeña costura Aquí a la orilla Para sentar bien Todas las costuras Está toda Cerradita Toda embolsada Cualquier costura Quedó embolsada Mira los tirantes Todos los tirantes Embolsaditos Y aquí atrás Donde va la botonadura Igual En la blusa Solo nos quedaría Hacer la botonadura Que se la hacemos Después de pegada Después de cocida La salla Aquí La parte de arriba Como les dijimos Llevaba unos tirantes Que anudaban Acá arriba En forma de Un lazo Ambos lados Entonces nos quedaría Terminar con la falda La falda Es una falda Sencilla Que lleva Una sola costura En la parte de atrás Ya yo le tengo Pasado el over Aquí Adelantamos Ambos lados De la costura De la costura Trasera Entonces Coloquen la tela De la tela De la falda Al revés En esta orilla Vamos a coserla De esta forma Vamos a pasar Una costura Por aquí Hasta la mitad Aquí De esta forma Donde está La mitad De la vista Vamos a coser A un centímetro Aproximadamente Aquí sería La mitad Hasta ahí Vamos a coser Vamos a poner El alfiler Así Para que sea mejor Ahí sería La mitad De la vista Cosemos Desde arriba Hasta aquí Una vez aquí Remayamos bien Reforzamos La costura Y Cosemos Esta Este otro Borde Cosemos Este otro Borde Aquí Ya ven Hasta aquí Hasta la mitad O sea que nos quedaría De esta forma Por la parte Derecha De la tela Lo hacemos Por la Así De esta forma Así nos quedaría Aquí Así Las cuatro piezas Lo que es la tela Esta La mitad De la De la vista La otra mitad Y la tela Cosida así Y posteriormente Cuando ya estén pegadas Estas dos partes Por separado Unimos Aquí Y vamos cosiendo Desde acá abajo Vamos cosiendo Hasta llegar Aquí Refuercen siempre bien Toda la Al inicio Y al final De la costura Refuercen Muy bien Y aquí Llegamos Hasta la mitad De lo que es La vista Aquí Está suelta Entonces Ahora Vamos a coserla Al otro En el otro Borde De la costura Trasera Recuerden que la costura Va a quedar En la parte De atrás Ya Cosimos a este lado Ya ustedes ven Ahora Unimos la tela Aquí Besándose los derechos De la falda Subimos aquí Vamos a cortar Los hilos Esto Para que puedan Ver bien Aquí Ya ustedes ven Subimos aquí Y besándose Estos derechos De la falda Ya ven Besándose las dos partes Recuerden que la costura Es atrás Unimos entonces Separamos Y unimos hasta aquí Hasta donde llegó La costura Unimos Desde arriba Hasta abajo Hasta unirlo Aquí Vamos a hacerlo Igual Dejando aproximadamente Un centímetro Ya está aquí Cocida La vista La carterita Lo que ustedes Ya ven Como queda De esta forma Cosimos a un lado Cosimos al otro lado De la salla Quedaría de esta forma Quedaría así Y esta quedaría Por fuera Que se vea la vista Por fuera Y esta quedaría Para adentro De esta forma Una para adentro Y la otra para afuera A un centímetro A un centímetro igual De distancia A un centímetro igual De distancia Si creen que no Si creen que no les va a quedar Parejo Pues pueden Irvanarlo Y vamos a unirlo Aquí Donde comenzó Donde Para unirlo Con la costura De la vista Ustedes ven Ya quedaría De esta forma Por la parte interna Así Por la parte de acá De la tela El derecho de la tela Por fuera Quedaría así Toda unida No se ve Entonces ahora Cuando voltean Las hallas Cuando voltean Las hallas Ya ustedes ven Esta quedaría Por fuera Aquí Aquí iría El botón Si es que le van a poner El botón A esta vista Y Esta De acá arriba Va por dentro Y queda De esta forma Queda perfecto Ahí La costura Esa queda perfecta Aquí abriré ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reforzar Esta costura Vamos a reforzar Aquí esto Con una costurita Aquí así De esta forma Pero solamente La vista Vamos a reforzarla En forma de triangulito Aquí Solo la vista Una vez que hemos hecho Esta Esta cartera Para cerrarle Aquí Ya ven Esto queda perfecto Vamos a hacer La doble costura De arriba Con el hilo Flojo Para entonces Ya Que nos quedaría Rizar La falda Vamos a hacer Una doble costura Con el hilo Flojo Con poca tensión Y entonces Y entonces Ya después Estirar Vamos Rizando La salla Para coserla A la falda Ya yo previamente Le tengo hecho Aquí a la parte De arriba Un piquetico En la En la En la mitad De la salla Y aquí Otro piquetico Entre el El frente Y la costura De atrás Otro piquetico Para que Hacerla coincidir Después de rizada Con las costuras Laterales De la blusa Ya yo tengo Aquí La doble costura Arriba Ahora solo Nos queda Rizar En realidad No es muy difícil Rizarla Porque Esta falda Tiene No tiene mucho ancho Solo tiene Un paño Y Y es fácil Rizarla Cuando tenga Mucho ancho La falda Pues hagan En dos partes Los rizos La parte de atrás Con la parte De adelante Separado Para que le sea Mucho más fácil Yo voy a ir Rizando primero Y posteriormente Ya con la blusa En mano Pues voy a ir Acomodando los rizos Es fácil Es difícil Lo que si deben hacer Es ponerle La La tensión Menos Menos Tensión Al hilo de arriba Para que pueda Rodar mucho más fácil Pueden de marcar Con unos Cortecitos Donde Quedaría El centro De De la blusita Al frente En los costados Con un cortecito También A la que es La tela De la falda Para que puedan Después Acomodar Lo mejor Y que les quede Bien parejito El rizo Atrás Adelante En los costados Vamos a ir Moviendo los rizos Emparejándolo Siempre Cuando ya Lo vayan A A coser A la blusa Primero Lo irvanan O le ponen Alfileres Y comprueben De que los rizos Estén bien Distribuidos Por toda la falda Entonces yo aquí Tengo la blusa Aquí tengo la blusita Y vamos a ir Acomodando Los rizos Aquí yo tengo Una marquita Una pequeña marca Del centro De la blusa Y ahí voy a ir poniendo El centro Cuando esté cerrada Todo el vestidito Que hayan cosido Toda la cintura Pues le quitan Los hilitos Flojos Esos Que usaron Que hicieron Para los rizos Entonces Aquí está La otra El otro Piquetico Que debe coincidir Con El costado Aquí Y acá atrás Al final En el mismo Extremo Donde se une La tela Del vestido Con el forro Ponen Y Cosen Aquí La vista Yo les voy a explicar Bien Como yo voy A enfundar Toda esta costura Como Para que La terminación Quede Con un acabado Perfecto Porque Esa es otra cosa Que tenemos que buscar En la ropita De las niñas El acabado Que el acabado Quede bien Es muy importante El acabado En una prenda De vestir Por casual Que sea Por sencilla Que sea Traten siempre De que el acabado Sea Perfecto Ya ustedes Ven aquí Van Van acomodando Van acomodando Con las uñas Vamos a buscar La La otra parte Aquí está El otro Cortecito Iría aquí Lo hacemos Coincidir Con el otro Costado De la blusa Igual forma Aquí Queda un poco Ajustado Tenemos que Aflojar Los rizos Aquí está Bien Así con La uña Van ajustando Los rizos Para que Queden Perfectos Y aquí Igualmente Aquí En el costado En el La parte Posterior De la blusa Igual Aquí Tensé Mucho Los rizos Los pegué Mucho Y entonces Pues No alcanza Hay que Irlos estirando Para que Nos dé Bien Ya ven Recuerden Que yo les dije Que a la tela De la blusa Yo le había Hecho Una Un zig zag Porque era una tela Que se Desflecaba Un poquito Ahora Vamos a explicarle Algo Como ustedes Ven Yo solamente Ilvané La falda A la Parte externa De la blusa De la blusa O sea Lo que es La tela Propiamente Dicha De la blusa El forro Yo no lo he Cosido Todo No lo voy a Coser Por ahora Aquí está Ya ven Todo Lo que La parte Hasta aquí Hasta aquí El borde De la costura Donde se une El forro De la blusa Con la tela Propiamente Dicha De la blusa Y aquí Igual Aquí hasta aquí Tendría que llegar La costura La costura Siempre Una vez Cosida La cintura Lo que es La falda Aquí La parte De la tela De la blusa Le cortan Todos los hilos Porque es mucho Más cómodo Cortarlo Ahora Porque puede ser Que después Se le Se les quede Adentro O con otra Costura Después La cosa Y sea No quede Bonita Entonces ya Ustedes ven Como quedaría La blusita Vamos a estirar El vestidito Para que ustedes Vean Como está Quedando Miren aquí Lo que yo les decía Como cosemos La falda A la blusa Entre las dos Costuras Que hicimos Para los rizos Aquí a la falda Le queda Esta costura Por fuera Entonces ya Después Como lo hicimos Aún Con poca atención Alamos el hilo Y es muy fácil Quitarle El hilo Que nunca se les quede Porque no luce bonito Entonces ya Yo les dije Cosimos Cosimos La parte De afuera De la blusa Cosimos La parte De afuera De la blusa La falda A la parte De afuera De la blusa Nos queda El forro Aquí está El forro Está suelto Todavía Como vamos A hacer Aquí Ahora Ya ven Y como yo Hago Aquí ya Yo tengo Aquí en el extremo Miren como Ustedes ven Esta es la parte De la vista Por donde Se monta Ya que Coincide Con esta costura De acá Del forro Con la blusa Así Y esta Parte de la vista Es la que queda Donde va montada El botón Ya que Estaba Cerrada Aquí ya Ve Coincide Esta costura Con esta otra Esta Aquí iría Para adentro Así Cerrada Aquí a nivel De las dos costuras Como yo hago O sea que Esta iría Esta iría Para así Para adentro No ves Como coinciden Las dos costuras Así De esta forma Como yo hago Yo volteo El forro Este es el forro Y aquí está Cocida la blusa Con la falda Volteo el forro Aquí uno bien En la costura Aquí Y voy ir Banando O alfileteando Hasta donde Me lo permita Llegar La máquina De coser Porque muchas veces Siempre hay que dejar Un tramo Como de unos Diez centímetros Aproximadamente Para Que hay que coserlo A mano Finalmente Porque hay que Voltear Todo esto Esto va a quedar Así De esta forma De esta forma Este es el forro Este es el forro De la blusa Y doblamos Por la costura Trasera Posterior Y vamos Cosiendo Por aquí Yo si le Vamos cosiendo Por aquí El forro A esta parte Que ya está Cocida De la salla Con la blusa Yo les aconsejo Que si Alfileteen Todo Aquí Ya ustedes ven Porque Esto si es Muy difícil Pueden Coser Sin querer Alguna parte Incorrecta Hagan Coincidir Aquí La costura De la blusa De la tela De la blusa Con la costura De la tela Del forro Ya ven Como va a quedar Todo embutido Es un Un rollo Aquí Pero no se preocupen Con cuidado No tienen No tienen Que temer Aquí Vamos a ir Haciendo Lo hacen Por este lado Así Van cosiendo Y después Por el otro lado Y en En la parte Central Les dejan Un tramo Como de 10 centímetros Por aquí Tenemos La tela Del vestido Y por acá Atrás El forro Ya ven Y por acá Adentro Está todo Embolsado Vamos a Jalar Con mucho Cuidado Con mucho Cuidado Aquí El vestido Y miren Como ha quedado Todo Embolsado Esta es La parte De adentro Esta es La parte De adentro Que ha quedado Idéntica A la parte De afuera Solo la costura De los rizos Que hay que Alarle el hilito Ya una vez Terminado Con todo Ahora vamos a Hacer la otra Parte Igual Esta está Cocida A la blusa Aquí en el Extremo Posterior Volteamos El forro Y cosemos Igual Con mucho Cuidado Tengan cuidado Con los alfileres Para que no Vayan A partir La burla Estiren Bien Cuando hayan Cocido Unos Dos O tres Centímetros Aquí Ya después De haber Cosido Dos O tres Centímetros Unen Los laterales Las costuras Laterales Acá Para que Les sea Fácil Dejando Unen Dejando Hoy Desde Dejando Levant Dejando A Descand Dejando Unen Dejando 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 esto da trabajo un poquito de trabajo pero solo hay que hacerlo con cuidado y aquí hemos terminado lo que es esta parte corten todos los sobrantes ya ustedes aquí está cosida la blusa con el forro de igual forma parece un enredo pero todo eso está se saca después con mucho cuidado y ya quedó embolsada esta es la parte trasera esta es la parte delantera solo nos quedaría aquí este pedazo como les dije un tramo que les dije acá atrás aquí por la parte de atrás esta parte que la coserían a mano con mucho cuidado una vez que hayamos cosido ya completamente la blusa a la falda por fuera y por dentro incluyendo la costura incluyendo la costura interna que hicimos aquí a mano en el centro del vestido pues ya queda terminado el vestido solo le pusimos le cosimos los botones le hicimos los ojales ya tienen el vestidito listo para ponérselo como yo lo voy planchando a medida que voy cosiendo pues ya queda terminado completamente espero que les haya gustado este tutorial muchísimas gracias por su tiempo me gustaría muchísimo que en sus comentarios pues me pidieran que les aclarase cualquier duda si las tienen sería un placer para mí muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo tutorial y nos vemos